Y hay rumor, una vez más, con Shakira, ya como el décimo tercero, ya que la queremos ver de novia. A Shakira, ¿se acuerdan? La reaccionaron con Tom Cruise, con Jimmy Butler de la NBA, con Lewis Hamilton de la Fórmula 1 y ahora con un productor argentino. Se llama Rafael Arcaute y es un productor musical muy importante que ha trabajado ya con Shakira, pero empezó a trabajar con Spinetta, con Diego Torres, trabajó, Babasónico, con Ilya Kuriaki, en fin, con Calle 13, muy reconocida a nivel internacional, que tiene 11 premios Grammy latinos. ¡Humbroso! Exactamente, y que siempre anduvo un poco ahí como deslumbrado por Shakira. Que no sea que digan ahora que no, le está produciendo un disco. Pero, no, claro, Shakira estaba en pareja durante muchos años, ¿no? Ahí con el otro, innombrable. Sí, ahora es innombrable. Innombrable. ¡Épique! Bueno, pero ahora, entonces, parece que está un poquito más cerca. Esto, según nos informa Javier Seriani, que es colega, que vive allá en Estados Unidos y que tiene un poquito más de cercanía, dice que ahora Shakira abría entreabierto la puerta de su corazón. Mire usted, y este es el nombre, este es el nombre que... Sí, a este señor, a este señor, sí.